Y estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como todos los viernes recibimos a los artistas que se van a estar presentando en nuestra arena Canal 30, Loncomilla. Les hemos mencionado toda la semana que va a ser el turno de Trono de Reyes y en esta oportunidad vamos a conversar con Alejandro Núñez, quien es el guitarrista de esta banda de música trópica ranchera. Así que yo me voy a girar un poquito para conversar con mi invitado Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar nuevamente acá con Canal 30, así que estuvimos en unas ocasiones anteriores y agradecido la oportunidad y también de poder saldar la deuda que teníamos pendiente con la gente. Sí, pues, ojo, con Matías teníamos una duda y la voy a resolver contigo al tiro aprovechando que estás acá. ¿Tú estuviste en la cumbre en febrero con la...? La cumbre ranchera del amor, sí, estuvimos con la gente. Ah, sí, estábamos bien entonces. Bueno, Alejandro, un éxito, estuvieron en la cumbre, también participaron en nuestra arena, pero para la gente que se está integrando ahora, que quizás los quiere conocer un poco más, hablemos cómo nació esta agrupación, pues. ¿Cómo nació? Uy, la historia es un poquito larga. Es que nosotros veníamos de otra agrupación anterior. Ah, mire. Es que todos estamos, los músicos, estamos todos repartidos por otras agrupaciones. Claro. Yo venía, primero estuve en un grupo que se llamaba Diferencia Ranchera, años atrás, después pasé por las Cones de la Noche y después Ricardo, el vocalista y director del grupo, me llamó para su grupo, que eran los Sicarios del Sur en ese tiempo. Mira, los Sicarios del Sur. Los Sicarios del Sur. Sí. Así que ahí estuve con él como dos años, después yo por temas de salud me salí del grupo, fue un día que fui a marchar con ellos, tocando Guira incluso, y me dijeron vente con nosotros nuevamente. Ahí ya se llamaban Los Súper Sicarios. Los Súper Sicarios. Y después ya como al año después decidimos ya cambiarle el nombre porque el sicario ya es como un asesino a sueldo. Entonces, para que no hubieran confusiones y nada, que siempre nos preguntaban el por qué de ese nombre. Así que ya llegamos al nombre de Trono de Reyes que igual ha sido muy bien recibido por la gente. Espero que lo hayan recibido y han llamado para otras cosas, pues con los Súper Sicarios para otro tipo de trabajo, pues. O sí, le llegaron otras ofertas de trabajo por los Súper Sicarios. No, o sea, ahí lo que matábamos era la tristeza nomás. No, por eso le digo, pero le llegaron otras ofertas, ¿no? No, ahí entre los. No, no sé si es mi compañero Ricardo, porque ahí yo soy bajo por ir con los chiquillos. No, pero está bien. Pero ya por eso mismo entonces, para evitar cualquier tipo de confusión o que los llamaran por otro tipo de trabajo, bueno, ahí nació Trono de Reyes. Trono de Reyes. Oportunidad. Hablemos cuál es la importancia de que estos grupos tengan espacio también para presentarse, para llevar todo el talento que tienen ustedes para la comunidad en esta oportunidad. Sí, es bastante bueno esta misma oportunidad ya de presentarse acá, tener un escenario para los mismos artistas emergentes y los que ya quizás llevan un poquito más de tiempo. Igual es bueno para compartir con otros colegas, como nos hemos topado la otra vez en la cumbre ranchera del amor. Sí, pues. Y difundir lo nuestro también, que es la idea, porque hay hartos jóvenes y personas adultas que están tocando y la idea es que no se queden como músicos de habitación, como les dicen a veces. Ya salir adelante, salir a la gente, que la gente los conozca y hacer de ese hobby quizás un trabajo también. Igual es una muy buena oportunidad. Oye, me imagino, ¿qué significa para ustedes? Porque tuvimos este tiempo de pandemia donde no se presentaron, volver a subir a los escenarios, retomar ese contacto con la gente y reactivar lo que son los eventos en distintos puntos del Maule, por ejemplo. ¿Qué se siente para ustedes ya retomar el escenario y sentir ese feedback con la comunidad? No, es bastante bueno. Es bonito sentir el cariño de la gente, el apoyo. De primera, cuando recién se comenzaron a reactivar los eventos, costó un poquito. Claro que nos dejábamos la música, nos juntábamos, ensayábamos, pero faltaba como ese contacto con la gente, que eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros como músicos, que eso es lo que nos gusta. Definitivamente. Oye, y tú me contabas también de que se integraron, venían todos desde distintas bandas, distintas agrupaciones y ya cuando se conformó esto, ustedes ya son como un grupo sólido, por así decirlo. ¿Son los mismos tronos de reyes quienes partieron, los que están ahora, al cambiar algún integrante? Se ha cambiado algún integrante el baterista, tomó otro rumbo con otra agrupación y nos trajimos, bueno, no nos trajimos, se quiso venir con nosotros. No, se van haciendo el roque ahí. Se viene un nuevo baterista que es de Maule, incluso es muy bueno. De hecho, él partió con un grupo súper conocido aquí en Chile, estuvo en los comienzos de Zumba Le Primo. ¡Mira! Estuve tocando con ellos también, así que muy buen elemento, Jonathan Cabrera se llama. Así que él como la única modificación que se ha hecho, ya desde que comenzamos a venir acá. Oye, ¿y qué significa eso? Por ejemplo, cuando se cambia un elemento, no vamos a hablar de si es más bueno o más malo. ¿Cómo funciona también el hecho de volver a integrar a otra persona, de que se mantenga la armonía del grupo y que en el fondo se suma al proyecto para que no se pierda la esencia, básicamente? También porque me imagino que los cambios igual son complejos en ese sentido. Esto sirve para crecer, obviamente, pero ¿cómo se va manejando eso también? De primera, es un poco complicado porque ya uno ya está acostumbrado con otros músicos, la manera de tocar y todo, y ya es como volver a renovarse en ese sentido. Pero igual existe algo en la música que es como una magia, que cuando uno hace como click, por decir así, con la otra persona, como ya todo fluye. Todo fluye, esa es la verdad. Que eso no ha pasado ya con los dos últimos bateristas que hemos tenido. Es como que hemos dejado que la música fluya y gracias a Dios han salido cosas bonitas. Que se vaya haciendo la armonía con todos los instrumentos. Está como ese feeling con los otros chicos que han estado. Oye, qué bueno eso en ese sentido, entonces, porque hace que el trabajo también sea un poco más fácil. O sea, más llevadero y que la gente también nos sienta como esa extrañez al escucharlo en las distintas presentaciones. Lo otro que también ustedes se caracteriza es porque siempre estas agrupaciones van de forma masiva a distintos eventos. Por ejemplo, en la Teletona hay distintos eventos donde van varios grupos también. ¿Qué significa eso el hecho de compartir escenarios con otras agrupaciones también de música trópica y ranchera? Y que sea básicamente una fiesta masiva para toda la gente lo que se genera ahí. Porque, como dicen, los espacios son para todos. ¿Cómo se siente eso, conocer otras agrupaciones y compartir también escenarios? No, genial. En mi caso yo he encontrado alguna instancia súper bonita. Porque igual hago como una vista hacia atrás de cuando yo comencé. Que hay músicos que yo admiraba cuando era chico y ahora ya son colegas. Entonces hice la instancia como para conocerse con los demás chiquillos. Compartir de repente, no sé, un vaso de vida con los chicos. Comentar experiencias y todo. Y los que saben más también nos ayudan a los que saben un poquito más. No, pero es que ahí ya ustedes están, ya están bien. Bien, pues. Oye Alejandro, ¿tú te imaginaste que te ibas a llegar, te ibas a dedicar a esto? Desde chico te incursionaste en el mundo de la música. ¿Cómo partieron tus niños? Ahora vamos a hablar de ti un poco. ¿Cómo partiste también el mundo de la música en ese sentido? Yo de chico, sí, siempre fui tirado para la música. Es que se aceleró por familia porque mi abuela... ¿Eso, viene de familia ligada a la música? Mi abuela era guitarrista, años atrás, en el campo, cosas así. Y de ahí yo creo que ya viene al menos lo mío, por la música. De hecho mi hermano en su juventud fue bailarín, así que estamos como ligados a eso. No, familia de artistas entonces. Sí, con la diferencia que mi hermano no pudo seguir su sueño por temas ya económicos y formó familia, así que por eso. Claro, es bastante complicado en algunos casos el hecho de seguir con Matías, también lo hablábamos, el hecho de las artes y el deporte, es bien difícil el tema del financiamiento. Pero ahora quiero que volvamos a nuestra arena. Ustedes se presentaron en dos oportunidades, como decíamos, su presentación propia y también lo que fue la cumbre ranchera. Cuéntame, ¿qué significa tener la posibilidad de estar en Arena Canal 30? Porque no solamente es el hecho de que la gente venga a disfrutar, sino que también se transmite y mucha más gente pueda verlo a través de las pantallas. Eso es buenísimo, porque para qué vamos a estar con cosas. Quizás hay diversos grupos que no son profetas en su tierra. Y la idea es que la gente también los conozca, porque a nosotros nos ha pasado que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido harto trabajo con el grupo. Pasamos tocando en otros lados, pero por acá no, se da poco. Pero son buenas instancias para que la gente conozca al grupo, conozca a los integrantes y se pueda compartir con el mismo público, que acá en San Javier también hay gente súper cercana. Sí, pues. Y ustedes también estaban programados para otra fecha. Lamentablemente uno de sus integrantes sufrió un accidente y tuvimos que regendarlo. Pero en realidad ustedes también son una de las agrupaciones que siempre aceptan venir aquí a estos eventos. Entonces también me imagino que tienen un gran cariño por este escenario también y por la gente que viene para acá a verlo. Y nosotros ya nos vamos conociendo básicamente con los equipos, los grupos. Así que en realidad nosotros valoramos eso. Valoramos que hayan aceptado nuestra invitación a nuestra herida. Oye, Alejandro, y también, bueno, ¿alguna sorpresita para la noche? ¿Se viene el repertorio nuevo? ¿Lo que se pueda adelantar? Porque obviamente la idea es que también nos dejemos sorprender, pero ¿alguna papita como se dice en buen chileno que podamos adelantar? Por ejemplo, la canción que está sonando y es el último tema que grabamos, que hicimos el videoclip, y esa vez nos tocó hasta con lluvia cuando grabamos el videoclip. ¿En serio? Sí, nos tocó hasta con lluvia, así que la lluvia que sale en el video es de verdad. Es real. Es de verdad. Así que vamos a estar promocionando ese tema. Y bueno, como lo pudieron ver en las presentaciones anteriores, el show de nosotros es variado. Partiendo desde Cumbia Ranchera, Guaracha Campesina, para la Cumbia Ranchera del Amor incluso tocamos hasta un tema romántico de Marco Antonio Solís. Oh, yo quedé. Hasta eso tocamos. Ah, ¿lo van a tocar hoy día o no? Esperemos que sí. Dígale si no, cortamos la transmisión. Dígale que yo mando a decir que cortamos la transmisión. Esperemos que sí, porque... Nada de esperemos. Ah, no. Ya, no vamos a tocar. Voy a decirle a Ricardo que lo toquemos. Dígale nomás que yo le mando un mensaje ahí a dos Ricardo. Así que está comprometido delante de la cámara ahí Ricardo Miño que tenemos que tocar ese tema. Sí, porque a mí me gusta mucho también. Así que, bueno, cuéntame también en este particular cómo fue la grabación de este videoclip que estábamos viendo ahora en pantalla también. Ese videoclip nos tomamos dos días en grabar. ¿Dos días solamente? Estuvimos grabando en Colbún cerca de la represa. Incluso como teníamos pensado hacer otras tomas más cerca del lago y todo, pero como sucedió el tema de la lluvia, quedamos ahí en la cabaña. Fue como una terraza y las otras tomas dentro de la cabaña, pero fue igual un poco... Les cambió el panorama, pero lograron llegar a buen puerto igual. Claro. Fue un poco complicado, sí, por el tema de la lluvia, porque igual había que hacer varias tomas, repetirlas, hacerlas nuevamente. Entonces, pero se logró un producto bonito, un video bien bueno, bien profesional, así que esa es la idea. Ahí, salud al compadre el video. Profesional, sí, pues para ahí, bien. Bueno, cuéntame un poquito de qué habla esta canción también, cuál fue la génesis de este tema, en qué se inspiraron también. Ricardo siempre dice que si la canción habla como, bueno, como dice la canción Tu Cuerpo a la Mía, pensar que me he quedado solitista en este vacío habla como de una separación. Es como que la persona es protagonista de la canción, sigue trayendo a la persona y le dice que le arranque el corazón y lo deje sin aliento, porque él con esa persona ya, sin esa persona ya no puede vivir. Entonces, es como bien directo ese tema. Me pienso frío, po. Sí, no sé, Ricardo se caracteriza por componer, de hecho, un tema original de nuestro vocalista. Claro, claro, espero entonces que su corazón esté bien, porque muchas veces la gente utiliza las historias personales, las plasmas. Me imagino que a ustedes también les pasa eso, cuando crean sus canciones, también ven algunas experiencias, también les sirve como para plasmar. Y eso también, cómo se genera el trabajo en equipo, porque muchas veces el trabajo tiene que ser un consenso. Tienen que llegar a acuerdos, tienen que estar para tomar decisiones, presentaciones. También es muy difícil trabajar en conjunto, en agrupación. Sí, generalmente cuando se sacan temas nuevos, cuando se sacan temas nuevos, ya es un poco complicado, porque a veces cuando Ricardo tiene ideas, me llena el WhatsApp a mí con audio. Y empiezas, mira Janito, tengo esta idea, esta idea, digo, no, si está buena, acá molesto, así, esto, así. Incluso, de hecho, ya estamos trabajando en un tema nuevo, que es como de la misma índole que esa canción, Cumbia Ranchera Romántica. Pero no podemos dar mucho adelanto todavía. No, 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 por eso yo dije, hasta lo que se pueda adelantar, no más. Porque, de hecho, es como decía, es como la misma índole que esa canción, es bien romántica y es sufrida, así que se va a venir, bueno. Incluso si nosotros con Ricardo nos hemos encerrado en mi casa, en una pequeña salida como estudio que tengo, y empezamos a trabajar, a maquetear los temas, se los enviamos a los demás chiquillos, a mi compañero Janito que haga las animaciones, a Joana Cabrera que haga su parte en timbal, y ahí ya se va armando todo. O sea, va maqueteando, va tomando forma, va tomando cuerpo esto, entonces. Se hace una maqueta antes de ya de hacer la grabación final. Oye, y eso es lo bueno, que yo encuentro que la música tropical y ranchera, o de este estilo, es bien variada, porque uno puede hablar de distintos temas, puede hacer cosas, como tú decías, un poco más románticas, más bailables, entonces en ese sentido, ¿ustedes también van jugando al momento de crear también para tener como distintos productos que ofrecerles a la comunidad al momento de presentar su show? Como les decía, el revestorio de nosotros es variado, y por ejemplo, dentro de esta misma canción, empieza como una cumbia ranchera, es una pieza lenta, hay como un clímax ya, más cumbia ranchera, y hay una parte como funk, al casi al final, antes del solo de guitarra, y después ya viene un solo de guitarra que es como más rockero y después termina más armonioso. Oye, eso, ¿y qué te parece esa versatilidad que da este estilo de música? Es ideal, por ejemplo, para todos nosotros, porque como dicen, el músico tiene que tocar de todo, y no es la idea que sea siempre un puro ritmo, así, los mismos tiempos, porque la gente que estamos con cosas se aburre de lo mismo, siempre hay que ir variando un poquito. Definitivamente. Oye, ¿y también qué te parece como el hecho también de que ya se abran lo que son, este espacio y que se sigan haciendo show? Pero también, ¿qué se viene para Tronos de Reyes después de esta arena? Porque lo primero es nuestra arena esta noche, pero ¿qué se viene para Tronos de Reyes aquí para más adelante? Uh, se vienen varias presentaciones. Se vienen cositas, dicen por ahí. Se vienen cositas, claro. Ahora este fin de semana estamos concentrados en lo que es la presentación de acá, y lo que es Eventos de Letón. Claro. ¿Dónde van a estar ustedes la de la Letón? Bueno, hoy estamos aquí en Arena C30. Por eso, ¿y mañana? De aquí nos vamos al Barrio Oriente de Talca. Ah, ¿y día mismo? Sí, tocamos en el Barrio Oriente, y mañana estamos en el sector norte de Talca, en la de Letón de la Don Gonzalo. Agenda llena. Claro. Teníamos un evento en cumpleo, pero lamentablemente se postergó. Así que... Ah, pero se postergó. Se postergó. Ah, ya, entonces igual se viene después la presentación para que los vecinos de allá también los esperen. Y el otro fin de semana en Cauquenes. En Cauquenes. Ya. Y siempre por distintos puntos de la región o también van a otros puntos del país, ¿cómo lo van haciendo también? Gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de viajar en varias partes del país. Santiago, Huín, Rancagua, Pozorno, Puranque, para esos lados para el sur también hemos estado viajando con los chiquillos. Maravilloso. Oye, y también hablemos, ¿qué te parece lo que es la recepción del público respecto a lo que es este estilo? Porque sabemos que este, acá en la zona, es el movimiento que uno se va a la segura. ¿Qué te parece también la recepción del público en ese sentido? Porque como tú decías, quizás mucha gente a veces no conoce, por ejemplo, las canciones nuevas. Esta va a ser, se va a lanzar hoy día en la noche también aquí en nuestro escenario, pero yo sé que la gente la va a bailar igual y lo va a gozar. ¿Qué te parece esa recepción? Igual aunque la música sea nueva, sea un clásico, ¿qué te parece eso? Es bueno, sí, gracias a Dios, la recepción siempre ha sido buena de la gente. Claro, bueno. No nos podemos quejar, que nosotros igual tenemos como un truco con los chiquillos. Primer mix, primer mix, se tantea al público. Y ahí ya vamos viendo el gusto de la gente y como nosotros tenemos repertorio para todos los gustos, se hace así en base a eso. Se va tanteando, mire el chiquillo ahí en su casa. Es un truco. El truco. No, está bien pues, ahí se va, se tiene que ir tanteando para ver qué es lo que a la gente le va gustando más, va disfrutando más y de ahí va el sendero, de ahí en adelante. Si no ha pasado, por ejemplo, para las mismas partes que tocamos, para esos lados de Cauquienes, generalmente tocamos después de los rodeos. Ah, ya. Y ahí ya hay gente que no le gusta el lumaco. Entonces ya nosotros tocamos temita más como ranchera campesina, estilo Luceros del Valle, cosas así. Y entre medio, Subvillera, Música Sound, como para todos los gustos. Ah, mira, Música Sound, toma, toma, me dejaste chascona ahí con eso. No, pero está bien. Oye, bueno, hagamos una invitación a la gente para que venga esta noche también. Nosotros decimos, partimos abriendo las puertas a las 20 horas, partimos con una previa a las 21.30 y el show es a las 22 o'clock, en punto. Así que esa cámara es tuya, te invito a que hagas un llamado a la gente también para que venga y disfrute de este evento completamente gratis. Exacto, invitamos a toda la gente linda acá de San Javier y alrededores. Hoy saldamos la deuda que tenemos con ustedes, chiquillos, así que los invitamos todos acá, Arena C30, justo, justo frente a la Plaza de San Javier, chiquillos. No se van a arrepentir, van a bailar, a gozar y a vacilar esta noche con Trono de Reyes. Así es. Bueno, y también aprovechemos de nombrar a los integrantes del grupo y mandarles un saludo también para que la gente los vaya conociendo. Como yo mencionaba, estoy con Alejandro Núñez, quien es el guitarrista de esta banda, pero obviamente lo compone más gente y la idea es que en su casa también se vayan interiorizando. ¿Quiénes componen también estas grupos? Los timbales, está Jonathan Cabrera, que es de Maule. Sí, ah, de Maule, ya, maulino. El que tocaba con su malepimio en los comienzos. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Talca. Talquino, tenemos un Talquino y un maulino. Sí, el Alejandro Miño, es de acá de San Javier. San Javierino. Lo vino, está cuidando la guagua, así que saludos. Saludos, no, pues, sí. Ante todo, padre de familia también, todo. Y Ricardo Miño, que actualmente está viviendo en Chacarilla. ¿Chacarilla? Sí, aquí en Maule. Sí, sí, cerquita, sí, ubico. Tengo una de mis mejores amigas vivas ahí, así que también saludos para él. Y otra parte fundamental del grupo también son nuestros dos staff que tenemos, Luis Morales y Cristian Molina, que me acompañan hoy, que está ahí detrás de cámara, que son parte fundamental del grupo, así que ellos también lo componen, son los que están armando, desarmando las cosas. No, hay que destacar el trabajo de todos ellos. Sí, así que son muy buen elemento los dos staff que tenemos. Eso, ¿ves? Eso es muy importante. Bueno, yo voy a tomar una atribución, te voy a tomar Janito. Dígamelo. Llegó el momento, primero que todo, de despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A la noche nos volvemos a ver ahí, con sorpresitas para nuestro público. Yo me voy a despedir, pero después quiero que tú presentes la canción, ¿te parece? Ok. Ya, listo. Entonces, esta es la invitación, la previa con Trono de Reyes para que usted tenga esta noche por todo abierto desde las 20 horas para que venga a disfrutar con nuestros emprendedores. Los concursos que con Mauricio vamos a iniciar a las 21 a 30 horas en nuestra previa para abrir paso a lo que es este plato de forno de Trono de Reyes, esta agrupación de música tropica y ranchera que promete hacernos mover la cadera de izquierda a derecha, para adelante, para atrás, subir, bajar, para todo. Así que no se pierda este evento completamente gratuito aquí en nuestra arena Canal 30, Loncomía. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 y ahora yo le doy el pase a Janito para que nos despidamos entonces con este tema musical de Trono de Reyes. Entonces, les vamos a dejar aquí a través de las pantallas de Canal 30 nuestro más reciente trabajo musical de Trono de Reyes. Esto se llama Tu Culpa o la Mía, temita original. Y nos vemos la noche, chiquillos. Chau, chau. Chau, chau. Si fue tu culpa o muere y culpa de aquel olvido. Tal vez he sido yo el culpable o el traidor de nuestra separación. Y arráncame el corazón y déjame sin aliento porque yo ya sin ti no puedo vivir. Y déjame los recuerdos de aquellos bellos momentos cuando hicimos el amor en nuestra cama. Y por qué mi amor en nuestra cama. Y por qué mi amor, nuestra separación está escrita con tintas del corazón, te lo dice Trono de Reyes. Pensá, que he quedado tan solo y triste en este vacío. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 No puedo vivir Y déjame los recuerdos De aquellos bellos momentos Cuando hicimos el amor En nuestra cama En nuestra cama Y dime con esa guitarra ¡Cuánto la extraño, Janito! Y a tus oídos Y a todos tus sentidos ¡Trono de calles! ¡Trono de calles!